Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola, aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y los hombres coreanos comienzan un movimiento contra el feminismo por un emoji de mano pellizcando. Los hombres coreanos han comenzado un movimiento antifeminista después de que un grupo de feministas usara un emoji de mano pellizcando en su logo. El movimiento antifeminismo recientemente surgió en Corea del Sur y es tan ridículo como suena. Una vez utilizado como el logotipo por un grupo feminista, ahora desaparecido en 2015 a 2017, un emoji de mano pellizcando se ha convertido en un punto de discusión en una batalla cargada por el género y la relación antifeminista. Varias comunidades en línea centradas en los hombres han decidido ofenderse por el gesto y comenzaron su búsqueda de empresas con el gesto de pellizcar con la mano en sus publicaciones oficiales, incluidos folletos, anuncios y más. Afirmaron que dicho gesto es una prueba de que el odio hacia los hombres es omnipresente en Corea. Luego amenazaron con boicotar o bombardear con denuncias hasta que las empresas a objetivo hicieran cambios y se disculparan. La gente pensaba que sus campañas eran una broma hasta que sus campañas demostraron ser efectivas contra las empresas. Incluso los ministerios del gobierno pidieron disculpas y volvieron a publicar sus materiales promocionales. Los activistas de los derechos de los hombres procedieron luego a expandir su casa de brujas a las figuras públicas que han estado mostrando su apoyo a los derechos de las mujeres como MC Jai Jai. Si bien estos hombres creen que el feminismo es odio a los hombres y el orden patriarcal es solo una reliquia del pasado, Corea sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo desarrollado según The Economist. Bueno, siento que es parte de nuestra naturaleza como que tratar de hacer comparaciones entre géneros. Obviamente si eres hombre tal vez vas a criticar algunas cosas que tal vez por no entender a las mujeres vas a criticar. Si eres mujer tal vez critiques otros aspectos de los hombres que no sabes que lo hacen tal vez por su propia naturaleza o por su propia forma de ser. Y siento que pues esto es un cuento de nunca acabar. Básicamente esto nada más genera guerras. Cualquier tipo de marcha genera más guerras. Y bueno, si los hombres se pusieran a hacer marchas acerca de todas las cosas de las que se quejan o de las que nos quejamos a veces de las mujeres, pues creo que sería lo mismo. Habría marchas interminables. Pero tú qué opinas, ¿será que las marchas no solucionan nada? ¿Y será que tenemos que tratar de respetarnos los unos a los otros y tratar de comprendernos un poco más? Y cuatro malentendidos en el K-pop que se resolvieron en 2021. En 2021 hubo muchos momentos en los que los idols del K-pop aclararon algunos malentendidos. Aquí hay cuatro de estos momentos. Uno, incidente en las redes sociales de Bambam de GOT7 y Park Yee-yong. En enero del 2021 se anunció que todos los miembros de GOT7 no renovarían sus contratos con JYP Entertainment. Alrededor de ese tiempo, Park Yee-yong, el director de JYP Entertainment, dejó de seguir a algunos de los miembros de GOT7 en las redes sociales. Y Bambam de GOT7 lo dejó de seguir y borró una foto que se tomó con él. En una entrevista con Bo Korea, Bambam habló sobre su relación con Park Yee-yong y la verdad detrás del incidente en las redes sociales. Compartió que todavía es cercano a Park Yee-yong y que recientemente comieron juntos. ¿Qué comiste? Pidini me compró Kiwi Bikyu y dijo Sigue siendo familia para JYP. Trabajemos en una colaboración más tarde. Se sintió alentador. Es casi como si me hubiera agradado de JYP y ahora me aventurara a un nuevo mundo. Ahora que estoy en una nueva agencia, tengo nuevos amigos, pero nunca olvidaré mis raíces en JYP. Bambam también compartió que el incidente en las redes sociales fue un gran malentendido. Se habló un poco cuando borraste la foto tú ya y de JYP en Instagram. Oh, Pidini me dejó de seguir primero por accidente. Le pregunté sobre eso mientras tenía KBBQ. Dijo que no tenía idea. No es tan inteligente con Instagram. Borré la imagen porque me sentía un poco salado. Y se lo dije. Se rió de mí con tanta fuerza. Así que quiero que todos sepan que ahora no hay problemas. Siempre seré bienvenido en JYP para comer en el restaurante orgánico que tienen ahí. Tengo acceso ilimitado. Bambam. 2. Wayne revela por qué Mamamoo usaba disfraces de Teletubie. En los Golden Disca Wars número 34, Mamamoo llamó mucho la atención por usar disfraces de Teletubies en el espectáculo. El tema del programa de ese año fue Winter Wonderland y aunque la mayoría de los artistas usaban atuendos para combinar con ese tema, Mamamoo tomó una dirección diferente. Los fanáticos discutieron por qué Mamamoo usaba estos disfraces y algunos dijeron que era para señalar una próxima colaboración con Spaw, mientras que otros dijeron que los miembros solo querían hacer reír a los espectadores. Wayne, sin embargo, reveló que todo fue un malentendido. Primero, Wayne reveló que se suponía que debían preparar trajes de desfile. Wayne luego compartió, pero fuimos las únicas que recibimos las instrucciones incorrectas de que debíamos usar trajes de cosplay. 3. Yoo Han Young y New en The Voice. Aclarando malentendidos en una transmisión en vivo. En una transmisión en vivo, algunos miembros de The Voice recibieron una reacción violenta de los internautas por su trato hacia Yoo Han Young. Yoo Han Young, creo que puedo sentarme aquí. New, Han Young Hyun, vuelve a tu habitación. New, Han Young, ¿por qué? ¿Quieres deshacerte de mí? New, no Hyun, tienes Doden, muñeca en tu habitación y voy a jugar con Doden. New y Jung Han Young luego realizaron otra transmisión en vivo para aclarar esto. Jung Han Young compartió que estaba sorprendido por la cantidad de atención que recibió su transmisión en vivo anterior y respondió con humor. New, Han Young, te lo explicaré aunque no sé cómo. Lo encuentro divertido de hecho, pero eh, supongo que somos más populares de lo que pensamos. Lo que me gusta, me encanta eso para nosotros. De todos modos, para explicar lo que pasó, hoy temprano salimos en vivo. New, ayer quise decir. Yoo Han Young, ah, claro. Ya que es más de media noche, si ayer, un par de horas después de esta transmisión en vivo, me conecté y busqué mi nombre como lo hago a veces. Y descubrí que se hablaba mucho de mí. Mucha charla divertida. Yoo Han Young aclaró que New no lo maltrató y que no se sintió ofendido en absoluto. New, de todos modos, Han Young no vio ese mensaje de texto porque estaba sentado en la parte de atrás. Solo el resto de los que estábamos más cerca del teléfono vimos el mensaje. Yoo Han Young, el mensaje se envió en un chat grupal con nosotros, los que estábamos en él. Entonces la notificación apareció para todos. De todos modos, somos once. Nos turnamos para peinarnos y maquillarnos. No estoy seguro de cuándo puedo revelar, pero New. Me parece muy divertido que estamos aquí explicando esto. Me siento un poco avergonzado. No lo sé. Pero de todos modos, Yoo Han Young, de todos modos, era mi turno de irme. Aunque no lo sabía, por eso cuando New dijo que debía volver a mi habitación, le dije, ¿por qué? ¿Quieres deshacerte de mí? New. Y sé lo que hice a continuación. También provocó un gran malentendido. Pero como no vio el mensaje sobre la regla de las cinco personas, saqué mi teléfono y le mostré el mensaje. Yoo Han Young. Y después de darme cuenta de que es mi turno y ver el mensaje, me levanté y me fui. Eso es todo. Uno, Hyuna aclarando algunas cosas sobre las fotos de su cuarto aniversario con Down. En mayo del 2020, Hyuna y Down subieron fotos de su fiesta de cuarto aniversario. Algunos internautas, sin embargo, pensaron que estas fotos eran un poco extrañas en la aparición de Hyuna en Shutterview de Jessie. El locutor Cho Jung-sik compartió que la gente encontró estas fotos extrañas. Esto parece ser una imagen normal. Sin embargo, esta imagen se volvió loca en redes sociales. ¿Se preguntan por qué ordenaron la pizza, pero nunca comieron nada? Están diciendo, posiblemente ni siquiera se comieron el pastel. Nada más que una decoración para una foto en las redes sociales. ¿Qué desperdicio de pizza? Explícate tú mismo. ¿Cuántas rebanadas de pizza comiste? Cho Jung-sik. Hyuna se sorprendió un poco de que la gente hablara de las imágenes de esta manera. Hyuna luego le dio una explicación a estos internautas. Normalmente tomo un par de rebanadas. La pizza es mi comida favorita. Y Dawn, como puedes ver, cuando piensas en cómo comen los animales antes de hibernar, un día come, descansa unos días y luego come otro día. Por lo que recuerdo, esa pizza volvió al congelador. Dijo Hyuna. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like. Si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comenta un corazón púrpura si llegaste al final de este video. Y I purple you. Comenta un corazón púrpura.